El Instituto de Idiomas ha querido conmemorar este 29 y 30 de enero su 50 aniversario. Para ello, se ha organizado una jornada de puertas abiertas donde tanto alumnos como padres han participado. Durante el acto, los estudiantes han recibido una charla sobre la lengua y la cultura árabe, seguida de una degustación gastronómica, un desfile de moda y un taller sobre la tradición decorativa de la agenda. Y bueno, pues con motivo del 50 aniversario, que este año cumplimos 50 años, pues hemos decidido, hemos planificado una serie de actividades a lo largo del curso enfocadas en los tres idiomas que impartimos aquí, que son inglés, francés y árabe. El centro fue inaugurado en 1974 y se calcula que han pasado más de 25.000 alumnos por sus aulas. En este 2024 están más de 350 estudiantes matriculados, los mismos que han colaborado para explorar y compartir la riqueza lingüística y cultural de la lengua árabe. Pues primero, sobre todo, es para los alumnos, que ellos conozcan y tengan otra experiencia diferente a la que son habituales todos los días en clase. Pero también, bueno, pues abrirnos un poco a los padres, a toda la comunidad educativa, que conozcan un poco nuestras instalaciones, cómo funcionamos nosotros, también los tres idiomas que se imparten aquí. Y bueno, pues también un poco el entendimiento intercultural que hoy en día es tan importante. Las actividades se desarrollarán de 4 y media a 7 y media y además ya han fijado las fechas para su próximo evento, para los días 13 y 14 de febrero, donde la lengua francesa será la protagonista.